Vamos a hablar con Mabel Bianco. Hola Mabel, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás? Ayer está muy elegante, ¿eh? Cambio de look, muy bien. Cambio de peinado, si eso arregla, que va a ser lo que se puede hacer a esta altura. Muy bien, Mabel. A ver, estamos... El caso Maradona y su mujer generan ciertas contradicciones. Por un lado uno dice, ah, los escandaletes de Maradona, están todos locos, locos, las mujeres que denuncian, que no denuncian. Pero en el fondo es un caso de violencia de género, es muy grave. Ahora, ¿qué hay que hacer en esos casos? Lo que se trascendió hasta ahora es que ella llama al conserje del hotel y denuncia estar siendo agredida de alguna manera. El conserje llama a la policía, llega a la policía, llega a la policía, golpea la puerta y ella dice, no, mentira, no pasó nada, se retracta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Qué haríamos nosotros acá en la Argentina? Bueno, a mí me parece que lo que nos está dejando este caso es una enseñanza de lo que se debe hacer y lo que no estamos haciendo nosotros. A ver. Porque fíjate que el conserje, ni bien escucha, no solamente se guía por lo que ella dice, que es breve y no es demasiado explícito, pero sí por el tono. Y directamente lo que hace es que empieza a aplicar un protocolo. Es decir, esto es que directamente no es que el conserje hace lo que se le canta y se le ocurre, a lo mejor llama a la policía. No, no, no. Hay un protocolo donde él debe de seguirlo. Sí, ayer hablábamos con un periodista español que nos decía eso, que el conserje no tiene posibilidad de dudar. No, no, no. Él sabe que tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso porque si no lo hace va a ser castigado. Claro. Entonces, hay un protocolo, él lo sigue y lo único que hace es avisa de un posible caso de violencia. Va la policía, fíjate que no se quiere hacer denuncia, se retractan, como vos decís, dicen que simplemente fue o no fue una agresión verbal que no hubo. La policía constata que no hay lesiones en ninguno de los dos. Claro, porque se quedaron bastante. No hay ninguna cosa, porque la policía los interrogó a los dos, independientemente de lo que dijeron, hizo y tuvo que hacer toda la observación del lugar y el registro de eso. Pero ahora, eso no murió allí. No hubo denuncia y sin embargo ahora, estos siguen la justicia y van a tener que ir a una entrevista con el juez. Ah. Esto significa que nosotros estamos haciendo aquí una gran cosa alrededor de la denuncia. La denuncia es buena, pero lo que después falta con la denuncia y esto es lo que tienen en España. Para, esto que está contando Mabel es lo que está pasando en España y es lo que vos decís que debería pasar acá y que no pasa. No pasa, porque aquí vas a hacer la denuncia y no hay nadie que se ocupe en averiguar cómo sigue el caso. Nadie. Entonces, esto es dejar a la mujer en una soledad en la cual... Si hoy estoy en un hotel, de esto debe haber sido un hotel 5 estrellas de España, un hotel de Buenos Aires. Y en una habitación se llama al conserje del hotel. El conserje del hotel acá, ¿qué hace? Cuelga. Aquí, o cuelga o llama a la policía, pero cada uno hace lo que en ese momento... No hay un protocolo. No hay protocolo para nadie. Y entonces vos ves que al no haber un protocolo, cada uno actúa. Lo mismo pasa con la policía y yo no digo que la gente actúe de mala fe, pero lo que no hay es una modalidad y que se siga un protocolo que significa que la cosa no acaba con constatar, que no quisieron hacer denuncia, que no hay lesión, que no hay nada roto aparentemente, porque también eso revisó la policía. Hay que decir que España, corregime, Mabel, pero creo tener memoria para estas cosas, tenía históricamente un gran problema de violencia de género, ¿no? Tal cual. Es decir, esto lo deben haber abordado hace mucho tiempo ya. Bueno, lo que pasó con España es que cuando está por asumir Zapatero, cuando está en plena campaña, la situación de los femicidios allá fue muy grande, fue muy alta, estaban y sobre todo en mujeres migrantes, hubo muchísimos casos. Entonces fue una de las promesas que hizo Zapatero y que eso se tradujo en una ley que es una ley muy buena, pero que tiene estas características y que se acompañó la ley. De estas modalidades, de tener un protocolo de acción en el que cada uno no hace lo que se le ocurre, le parece bien, sino que cada uno hace lo que está indicado, está enseñado, si no hay penalización y hay un seguimiento. Yo digo esto porque nosotros estamos en este momento en una situación muy álgida. Este año empezó muy bravo, hemos tenido muchísimos casos, ayer se ha dicho, estamos con 56 casos en estos primeros días del año, no son dos meses todavía. O sea que estamos por encima del promedio. En este momento sí, y estamos viendo cómo la verdad es que no tenemos eso. Y ayer un grupo de organizaciones no gubernamentales, en el cual está FEIM, hicimos una demanda, una presentación de demanda, porque cuando se publica el presupuesto en enero, hay una diferencia, se nos pierden 60 y pico millones. Atentos a esto, pues otro error no forzado del gobierno que llama mucho la atención. Ayer distintas organizaciones como la que conducís vos, denunciaron que se perdió plata de los programas dedicados a combatir la violencia de género. Claro, te cuento, cuando llega el presupuesto en noviembre, que están en plena discusión, algunas organizaciones no gubernamentales, hubo una semana en noviembre, cuando estaban en pleno, y nosotros empezamos el día lunes, que hicieron presentaciones de análisis de presupuestos por temas. Nosotros tomamos el de mujer, con él a May y a SIG, y ahí vimos que en realidad estaban faltando presupuesto, tanto para el Consejo Nacional de la Mujer, como para el Plan Nacional. Entonces hicimos una presentación, se hizo un estudio, hicimos una presentación y terminamos con una carta que se le mandó al presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Niñez. La presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Niñez lo toma y va a la Comisión de Presupuestos y consigue un aumento de 20 millones para el Consejo Nacional de las Mujeres, que significaba que así cubría por encima de la inflación sus necesidades, en general el presupuesto del Consejo es un 80% para gastos de personal. Entonces, pero para el Plan Nacional, que es lo que nos interesa y lo que presentó la presidenta del Consejo en presidencia en julio o junio del año pasado, no había un raviol. Quienes trabajamos en presupuestos sabemos, o conocemos la gestión pública, sabemos que si vos no tenés un raviol, es decir, un lugar donde te dicen Plan Nacional y te dan pesos, vos quedás, bueno, a que alguien te dé, a que surja de algún lugar. Entonces ahí se creó un raviol que decía Plan Nacional y se le daba 47 millones de pesos en función de lo que había estimado el Consejo mismo. Eso nos pareció excelente, pero cuando sale la ley con ese cambio, cuando se publica en el boletín oficial a principios de enero, 10, 11 de enero, no estaba. No estaba. Y ahí nos preocupamos, entonces empezamos a seguir el tema. Bueno, parece que fue un error. Que no llegaron a cargar el cambio, digamos. Claro, entonces aparentemente ayer emitió el Consejo Nacional en la persona de Fabiana Túñez un comunicado en el que dice que no, que esto sea restablecido. Pero lo que nosotros queremos explicar, y yo creo que es muy importante esto, es que el presupuesto tiene que estar bien asignado. Porque si no, es algo en lo cual, entonces a mí me parece muy bien, No puede ser, entiendo lo que, a ver, ustedes pelearon por un cambio, lo consiguieron y se ve que en el momento de publicar el boletín oficial, ese cambio no lo cargaron. Debe haber sido un error. Claro. Pero es un error que no puede ocurrir. No debe de ocurrir. Y si ocurre, que todos somos humanos y podemos cerrar, tiene que ser corregido con una aclaración en el boletín oficial. Claro. Y no puede ser simplemente algo de palabra. Yo digo esto porque... Ah, ¿no salió todavía el boletín? Todavía no salió, por eso hicimos la demanda. No salió y aparentemente le han recuperado eso al Consejo, pero no está. Yo que administré un programa y que tenía un ravioli bastante grande, sé que inclusive teniendo un ravioli grande después te lo pueden quitar, como me pasó a mí. Sí, sí, bueno, pero... Pero tenés sobre qué reclamar, que ahí no está. Sí, qué interesante. Bueno, primero a la espera de que salga el boletín oficial y después lo que se le hagan es del protocolo. En España hay un protocolo bien claro, en la Argentina no. Eso depende de quién lo tiene que establecer. El Consejo... El Consejo en colaboración, según la ley, con los distintos ministerios. Pero esto es una cosa que me parece urgente porque fíjate que... Es muy importante. ...las mujeres hacen denuncia. Y aquí se le da mucha prioridad hacer denuncia. Este caso no tuvo denuncia, el de Maradona. Creemos que ha habido violencia, pero a lo mejor no la ha habido, pero no han querido denunciar y sin embargo lo estudian igual. Ahora, ¿qué problema cuando, supongo para ustedes, no? Cuando te aparecen estos casos donde vos decís, están todos pirados, están todos locos, estos los Maradona... Pero bueno, en realidad... La violencia está igual. La violencia está igual y en realidad, mirá, me estoy corrigiendo al aire mientras pienso. En realidad no, porque este caso, aún con la locura que tienen todos los Maradonas y las Maradonas, sirve para contar que en España hay un protocolo y acá no. Exactamente, y para decir que independientemente de que las personas tengan los temperamentos que tengan, si hay violencia, hay violencia. Es igual, total. Y se debe estudiar y si después al final se descubre que no había nada, perfecto. Pero esto no queda librado a lo que le va a pasar a la señora Rocío y a Maradona en un futuro. Y me parece que también... Ni a lo que se le ocurra al conserje. Exactamente, y además es una señal para todos aquellos que pueden practicar violencia. Que quiere decir que aunque no hagan denuncia, no están impunes. Y esto es lo más importante, me parece, que aquí no nos está pasando. Gracias, Mabel. No, hasta pronto y... Muy amable, como siempre, muy interesante. Esperamos el boletín oficial. Exactamente.